Electores, Justicia y la Cláusula de Supremacía, un debate en curso. En un giro sorprendente de los acontecimientos, los electores presidenciales se encuentran en medio de un debate legal sin precedentes. En las elecciones para elegir al presidente, hay un grupo de personas llamadas electores. Ahora, estos electores están en medio de una gran discusión legal. La discusión es sobre una regla llamada Cláusula de Supremacía y una ley llamada Ley de Contienda Electoral, ECA. La pregunta es si las personas que están demandando tienen el derecho de cuestionar una decisión anterior. Algunos dicen que las acciones tomadas van más allá de lo que se les acusa a las personas demandadas, pero otros piensan que cada acción debe ser examinada por separado. La defensa del presidente Donald Trump ha presentado nuevos argumentos y ha citado nuevas leyes, lo que ha llevado a considerar la decisión anterior más como una sugerencia que como una regla obligatoria. Esto ha abierto la puerta a un examen más detallado de la interacción entre la ECA federal y la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos. Un punto importante de la discusión es si la ley estatal se interpone como un obstáculo para el logro y la ejecución de los propósitos y objetivos completos del Congreso. Este es un estándar para la prelación de conflictos, y la defensa sostiene que se aplica en este caso. A medida que la discusión continúa, queda claro que las implicaciones de este caso podrían ser de gran alcance, potencialmente afectando la interpretación de la ley electoral y la constitucionalidad de las acciones estatales en futuras elecciones. Sin duda, este es un caso que merece una atención cuidadosa y continua. Además, recientemente presentamos una moción solicitando al tribunal que tome nota judicial de los documentos presentados en este secretario del tribunal relacionados con la demanda presentada el 4 de diciembre por Donald Trump y David Shefford impugnando las elecciones. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, debemos revitalizar los vínculos sagrados de amor y lealtad que nos unen como una familia nacional. Para los ciudadanos de nuestra gran nación, servir como presidente ha sido el mayor honor de mi vida. Y reitero a todos mis maravillosos seguidores, sé que están decepcionados, pero también quiero que sepan que nuestro increíble viaje apenas está comenzando. Gracias. Dios los bendiga a ustedes y a Dios bendiga América. Gracias.